una tan gana y por poquito tal vez que no soy yo aquí tu brother tu pana tu cuate tu hermanazo hugo sabinovich rapidito en breve tengo reunión de producción con creativo principal con conan el arquitecto de la maldad de la lucha libre el equipo de producción toda la parte creativa para nuestro evento esta noche en vivo a través de tweets guillén y sabinovich desde saltillo méxico no te lo puedes perder hay sorpresas también te lo estoy diciendo no te puedo decir nada más tienes que verlo esta noche es gratis a través de tweets mi socio javier gonzález me dice hugo acaba william rico de anunciar que una de las estipulaciones para esta lucha de las dos de tres caídas por el campeonato de nxt y nada menos que adam baby cole contra johnny gargano por el título máximo de nxt será según william regal enjaulados y con el ring rodeado de alambre de púa en otras palabras está diferenciando triple h lo que pase en robo en smack down con lo que va a pasar en nxt acaba de anunciarlo william regal así que la marca interesante esta noche título nxt en la jaula y con el ring rodeado de alambre de púa estaremos informando michael morales nuestro abogado también tendrá información para ti y romper en un momento de esta noche con mi opinión sobre esto atentos y recuerda 15 de septiembre más y son escuelas de en triple a esto es imbe en new york 13 de octubre imbe de la guau acaba también con los de de escribirme cosa luce bien para hola lee wrestling con los mandando una notificación de agradeciéndonos a todos por toda la ayuda que hemos hecho un triunfo en equipo y se siguen abriendo más puertas según el propio colibos en un correo que acabo de recibir él sigue y siguen abriéndose puertas para hola lee wrestling brutal lo que va a ser el 2 de octubre el el primer programa de televisión y corey rose me acaba de decir también que van a darle fuerte a lo de español para el pay-per-view y su programación acabo de romper con esa noticia recuerda 21 de septiembre en gcw en quisimis florida carlito caribbean cool defiende ante la estrella grande de triple a psycho clown tejano júnior el reta a meca bush por el título de florida championship wrestling y en puerto rico prepárate en noviembre será un sábado será en guaynabo tremenda cartera la continuación de misterio manía erwin vázquez ortega cobrista wrestling supuesta la rubia este servidor presentamos la continuación de misterio manía luces sonido escenografía tremendas historias brutal nos vemos esta noche en vivo gratis por twitch